La Policía Nacional recientemente recibió una invitación por parte de las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre para una reunión en la que también participaron representantes del transporte público de pasajeros. La intención de esta reunión es generar algunos acuerdos que nos permitan la movilización controlada y segura de aquellos migrantes que transitan por territorio hondureño. Esto considerado que se han vertido a través de medios de comunicación en ciertas situaciones donde se les vulnera su seguridad. Ya el IHTT con los empresarios establecieron cuáles son aquellos precios para los desplazamientos en el caso de aquellos que vienen desde el sector fronterizo con Nicaragua a la capital de la República y lo mismo los precios del pasaje para las rutas de Tegucigalpa hacia los puntos fronterizos con Guatemala, específicamente Agua Caliente o Corinto. Como Policía Nacional nosotros vamos a ofrecer el habilitar las estaciones policiales que se encuentran en las rutas de los migrantes como albergues, como centros de descanso, como puntos de recolección de información. Esto debido a que sabemos que dentro de los migrantes van grupos vulnerables como mujeres embarazadas, menores de edad y personas de la tercera edad. Esto como una forma de ayuda humanitaria que la institución policial va a brindar. También nosotros vamos a estar como Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte a la expectativa que el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre junto a los empresarios nos digan cuáles van a ser los horarios de las unidades especiales que se van a destinar para el traslado de migrantes y así poderles dar resguardo o establecer caravanas que nos permiten que puedan desplazarse desde los puntos fronterizos controlados de forma rápida y de forma controlada y segura. Como institución nosotros también vamos a estar participando en futuras reuniones porque sabemos que hay más secretarías de Estado o instituciones que tienen que ver en el tema de inmigración que pueden aportar con elementos importantes que nos permitan brindar seguridad a estas personas que lo que buscan es transitar por el territorio hondureño en su recorrido hacia el norte del continente. Gracias por ver el video.